Supervivencia Tu espectro tiene poder limitado, sobrevive a como de lugar Te quedan 5 vidas Un minuto, llevas la ventaja en vidas Te quedan 3 vidas Última vida, última oportunidad Tienes 30 segundos No más vidas en tu bando El equipo enemigo se quedó sin vidas ¡Derríbalos! ¡10 segundos! ¡Te queda el desempate! ¡Se acerca el final! ¡Lucha! ¡Esta vez tus enemigos te han superado! ¡El enemigo te lleva ventaja! ¡Reduce la diferencia! ¡Gracias! ¡Te quedan cinco vidas! ¡Un minuto! ¡Llevas la ventaja en vidas! ¡Te quedan tres vidas! ¡Última vida, última oportunidad! ¡Treinta segundos! ¡Se te acabaron las vidas! ¡Sigue peleando igual! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Los números son irrefutables! ¡Tu enemigo ganó! ¡Tu enemigo lleva a la delantera! ¡Alcánzalos y destruyelos! ¡Te quedan cinco vidas! ¡Ajá! ¡Diez! ¡Diez! ¡Un minuto! ¡Llevas la ventaja en vidas! ¡Te quedan tres vidas! ¡El equipo enemigo se quedó sin vidas! ¡Derríbalos! ¡Última vida, última oportunidad! ¡30 segundos! ¡Destruye a tu enemigo y será fin! ¡A tu equipo se le acabaron las vidas! ¡Diez segundos! ¡Te queda el desempate! ¡No tiene por qué ser el fin! ¡Vamos! ¡A un enemigo! ¡Tu equipo rompió el empate! ¡Bien! ¡El enemigo te lleva ventaja! ¡Recupera la delantera! ¡No! ¡Vamos! Te quedan 5 vidas Un minuto, llevas la ventaja en vidas El equipo enemigo se quedó sin vidas, derribalos 30 segundos, derriba tu enemigo y será su fin ¡Te quedan 3 vidas! ¡10 segundos! ¡Esta ronda es tuya! ¡Partida empatada! ¡Sólo puede haber un ganador! ¡Sólo puede haber un ganador! ¡Te quedan 5 vidas! ¡Al enemigo ya no le quedan reservas! ¡Acábalos! ¡Gill! ¡Queda un minuto! ¡A tu enemigo ya no le quedan segundas oportunidades! ¡A tu enemigo ya no le quedan encima! Todos tus oponentes. ¡La victoria está cerca! ¡Destruyelos! ¡No te quedan cinco vidas! ¡No te quedan tres vidas! ¡Queda un minuto! ¡Treinta segundos! ¡Todo lo que pido es que sobrevivas! ¡Última vida, última oportunidad! ¡No más vidas para el enemigo! ¡Destruyelos! ¡No más vidas en tu bando! ¡Desempate el proceso! ¡Es tu última oportunidad de sobrevivir! ¡Queda un enemigo! ¡No más vidas! ¡No más vidas! Sabía que lo lograrías por tu cuenta. ¡Has ganado! ¡Tu voluntad de vivir destruyó a tu enemigo! ¡Bien! ¡Gracias!